esta con la canasta esta con la canasta esta con la canasta dale papi dale abre la otra cabron no mames que es la otra puerta wey esta en vivo esta en vivo? abre la puerta wey abre la puerta vete wey vete vete se encuentra el pedo tiene 8 espectadores este imbecil ya lo habia visto no lo vi su perro mira el pendejo wey que sus pinches golpes son una hitbox son una mierda wey como son directo? si 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 uy papi no apentezada no lo entieras vajiba va vivi pasando vajiba 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 vajiba